no te dejes impresionar por la fachada de esta casa se ve casa chica se ve una casa sencilla pero qué sorpresa la que te vas a llevar cuando crucemos la puerta de esta casa aquí en la ciudad de anaheim california si señor ya están viendo es casa grande bonita y remodelada vamos a empezar aquí por la izquierda hay una recámara la pequeña master una pequeña suite con su baño privado si ves tiene pisos nuevos está recién pintada remodelada moderna mira los gabinetes quiero que le pongas mucho detalle a esta casa quiero que la analices te va a encantar esta casa sencillamente está hermosa mira qué detalles qué lujo de baños qué decoración tan bonita aprovecha para sacar ideas para cuando vayas a decorar la próxima casa que nosotros te vamos a vender tiene un total de tres recámaras tiene un total de tres recámaras tiene dos baños tiene mil setecientos cincuenta y un pies cuadrados óyeme bien mil setecientos cincuenta y un pies cuadrados aquí en la bella ciudad de anaheim cerquita de todo cerquita de disneylandia cerquita del estadio de los angelitos cerquita de los fríos y cerquita de tu corazón porque ya estoy dando cuenta de que te estás enamorando de esta casa tiene garaje para dos carros tiene siete mil doscientos pies de terreno y tiene lujo y clase por cada pie cuadrado de la casa no hay duda está llena de detalles si vas a querer ver esta casa si la vas a querer comprar o si vas a querer otra casa aquí en el condado de orange o en el condado de los ángeles es tan sencillo como levantar el teléfono y marcar el número nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinto vas a llamar a juan paulo juan paulo te va a ayudar porque nosotros te podemos ayudar a comprar a vender o a refinanciar si le quieres bajar el pago a tu casa mira las decoraciones qué energía tan bonita la que tiene esta casa no le falta y no le sobra nada lo único que le está haciendo falta a esta casa para que sea completamente un hogar es que tú la compres y traigas a toda tu familia para que disfrutes aquí los trescientos sesenta y cinco días con tu familia y conviertas esta casa que hoy es una casa fría bonita pero fría porque le falta el calor de hogar el calor de una familia ese calor que tú le sabes dar a tu familia ese cariño ese amor y se va a convertir en un gran hogar mira los pisos qué bonitos qué elegancia qué color de paredes tan bonitos tan modernos vamos a la cocina y al comedor auxiliar para que la disfrutes para que veas dónde vas a estar reunido con toda tu familia preparando esos platos latinos tan ricos esa cocina esa cocina latina que tanto gusta mira que cocina tan moderna acuérdate si andas comprando vendiendo en el condado de Orange tienes la solución a la mano solo levanta el teléfono y llama a la gente de confianza llama a la gente que sí te puede ayudar porque nosotros le hemos ayudado a miles de familias desde el año 2003 y ha sido mucha la experiencia que tenemos en negociar y podemos poner esa experiencia a tu servicio que hermosura que belleza no se te olvide no se te olvide para que nos colabores en el canal a darle like a los videos te suscribes si aún no te has suscrito y nos dejas un comentario aquí abajo dinos qué te gusta qué no te gusta en dónde quisieras ver casas en dónde quieres comprar tu casa en dónde tengo una pregunta me la contestas en qué casa quieres pasar esta navidad aún quieres pasar en ese apartamento que estás rentando o en esa casa chica si lo que quieres es tener casa nueva para antes de navidad todavía estamos a tiempo porque con nosotros el proceso es fácil y rápido y acuérdate si casas necesitan el condado de Orange casas tenemos si necesitas vender y comprar nosotros hacemos el proceso fácil y rápido tan sencillo como levantar el teléfono y marcarle a Juan Pablo 951 310 3505 y recuerda nosotros estamos aquí para ayudarte y para que compres o vendas tu casa con nosotros bien fácil